Con mucha alegría, familias de la comunidad de Amayito en el municipio de Adriamba se unieron a sus autoridades para inaugurar su nuevo puente colgante, el que viene a mejorar el tránsito peatonal durante la temporada de invierno. Hoy estamos viendo real este sueño de la rehabilitación de este puente y gracias a Dios aquí está el gobierno cumpliendo una vez más. En un pasado esto era una dificultad de pasar aquí porque había muchos peligros, los niños iban al colegio, los trabajadores, pero ahora estamos alegres porque ya mejoraron. Las autoridades de este municipio destacaron que esta importante obra fue posible gracias al apoyo directo del gobierno central y ahora las familias podrán transitar con mayor tranquilidad por este sector. Y ahora ya la población puede circular tranquilamente. Con una inversión de más de 50 mil Córdoba se le ha dado mantenimiento total y esperamos de que sea del uso y el beneficio de toda la población de Amayito y de todas las comunidades aledañas. También se tiene presupuestado para el próximo año la continuidad de más obras de progreso para las distintas comunidades de esta localidad carasfeña. Y los años venideros vamos a seguir con la lucha, inaugurando el resto más de proyectos para culminar y bien erradicar la necesidad de las familias y las comunidades. Las autoridades destacan que se viene trabajando en la reparación de caminos, cumpliendo de esta manera la solicitud de las familias que trabajan de la mano con el gobierno central para seguir cambiando Nicaragua. Desde Carazo, Infumente de Noticias, Jonathan Rivera Espinosa.